Una de las reivindicaciones históricas del CECOBA es la implantación de una enfermera escolar en todos los centros docentes de la comunidad valenciana. Su importancia va más allá de lo que popularmente pueda pensar una parte de la población. No sólo cura heridas o atiende accidentes. La enfermera escolar es docente en salud y a la vista está la consecución de los objetivos. Se están adquiriendo hábitos a nivel de qué traer para almorzar, desayunos saludables, cómo cepillarse los dientes, que también hemos mejorado un montón. Nos comentaron el odontopediatra de la población de Segorra que viene a hacer las revisiones, dice que ha mejorado un montón en el tema de las caries. Debido al valor de esta figura, su ausencia en buena parte del mapa escolar valenciano y la cuarentena que ha mantenido a los niños en casas en ida a clase, el CECOBA ofrece una serie de consejos para padres y niños de cara a llevar unos hábitos saludables durante este verano de nueva normalidad. En esta ocasión, Cueva Santa habla sobre alimentación. Con las altas temperaturas, esta profesional de la salud siempre recomienda hidratarse bien. Yo siempre les digo a ellos que hay que beber como mínimo ocho vasos diarios de agua al día. Si realizan ejercicio físico o juegan más porque corren más y hace más calor, pues tienen que aumentar esta cantidad de líquidos. A los niños más pequeñitos hay que ofrecerles líquidos continuamente, constantemente, porque hay problemas de deshidrataciones en niños con este calor. Y sobre todo también con el uso de la mascarilla, bien sea agua, zumos naturales, batidos naturales. Lo que no deben de tomar, desde luego, son zumos azucarados y batidos de los supermercados, porque esos realmente tienen muchísimo azúcar, llevan pocas vitaminas y minerales, que es lo que llevan las frutas. Y realmente lo que les aporta es mucho azúcar, que luego les va a provocar problemas en su salud bucodental y problemas de obesidad. ¿Y qué hacer si el niño tiene un golpe de calor? Llevarla a un sitio más fresco, si está, que pueda beber agua, tomar agua que no sea demasiado fresca, porque pueda haber un choque y entonces ser mucho más perjudicial. Adultos y pequeños siempre recurrimos a un rico y refrescante helado, pero hay matices, no todos son válidos. Los helados todos tienen, como he dicho antes, como las bebidas y refrescos, tienen muchísima cantidad de azúcar y no les interesa. Es muy buena opción, pues que aprendamos a hacer polos caseros en casa, de todas las frutas que podamos. Es importante revisar también la comida, ya que tal y como recomienda la enfermera escolar del Colegio Pintor Camarón, hay que rehuir de los alimentos que están arriba en la pirámide nutricional. Porque llevan muchísima grasa, no nos aportan todas las vitaminas y todos los minerales que necesita nuestro organismo y, pues, por ejemplo, hay que adornar y jugar con ellos. Consejos que se unen a unas medidas de la nueva normalidad y que debemos aprender a convivir con ambas y que la alimentación, en un segundo plano, es muy importante para hacer frente a los cambios que ha traído el COVID-19.